¿Entonces que te pillas un coche como estos? Si quieres te digo donde lo he pillado, eh Que yo tengo un Audi, tío Yo también, pero este consume menos Oye, tienes dinero Pa' gasolina, eh Tienes dinero, tú ya no estás para Racanear Vale, luego vas y te lo pillas Vale Y dale, hasta que no me pille un coche como este No te vas a quedar a gusto, ¿verdad? No, no, vale, espérate, sé aquí ya, eh Venga, pues se aparca No, ve con el coche, con dos cojones Mira, ahí están Venga, con dos cojones, vamos a dar la cara No tenemos nada que perder ¡Hostia! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué haces? ¿Quiénes coños son estos? ¿Qué coño hacen aquí estos? ¿Qué vergas hacen así? En ese coche Vámonos de aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Emilio, Emilio, Emilio Móntense Espúsame, tú que te crees Que esto es un sitio para hablar Delante de todo el puto mundo ¡Móntense! Móntate, móntate, móntate Ay, Dios mío ¿Me conoces? Sí Medio pendejos, pero... Sí Vámonos ¿Y otro más? ¿Emilio? ¿Qué pasa? Ando bien Emputado con vosotros, cabrones ¿Por qué? ¡Hombre, si les parece! ¿Dónde fue este hombre? Ni lo vi Recto, recto, ¿no? Sí, es que estoy atento a vosotros ¿Qué verga es eso de no aparecer En dos días, cabrones? Escúchame, he tenido problemas familiares Bueno, a mí me vale pito Tu familia, cabrón, a mí me tienes que pagar Y te voy a pagar, para eso estoy aquí Pero es que no he podido venir antes Y ya te dije que He tenido unos problemas familiares Terribles Bueno, que me vale verga, yo también tengo problemas familiares Todos tenemos problemas Bueno, pero respeto a mi familia Yo quería respetar a su familia Usted hace tiempo No respetó a la mía, pero yo le perdono No hay pedo ¿Pero por dónde estás yendo? No, está viendo, cabrón, para algo tengo un totterreno Joder, cómo tira esto, eh Tienes que aprender a ubicarte mejor, eh, puto Sí, este es mejor, usted sí sabe ¿Por qué? Bueno, preséntate Preséntate, amigo Este es el coyote, ¿no? No, este no es coyote, este es peor que el coyote Ah, como lleva la cara tapada, no sé Sí, yo le digo ¿Cómo te puedo llamar? ¿Cómo? Espérate, primero ¿Esto qué coño es? Esta gente son a los que les estoy Intentando confiar Los que yo le dije que tenía Intentando confiar Los que yo le dije que tenía el temita Que le estaba dando de a poco A ver cómo lo colocaban Vale Y... Yo a esta gente los he visto en otro sitio ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde nos has visto? Ah, sí, bueno Los ha visto de policía, ¿no? Con puto uniforme, sí ¿Qué hacen aquí? Ah, pero joder No, ya le expliqué yo Anadando Que estos dos fueron policía Pero con güey Por lo visto Duramos una semana Duramos una semana Con el viejo de los cojones Sí Mucho asco Demasiadas órdenes Que si me cae mal ¿Quién? Sí El viejo El viejo Mira Es que no tengo palabras Para describir lo mal que me cae No tengo palabras Vale ¿Y tú quieres saber mis palabras? Sí Me encantaría escucharte Si quieres que yo confíe en ti Y que yo hablo contigo Tráemelo aquí Secuéstramelo Te doy las armas para que lo secuestres Mira Hostia, pero... Yo de hecho, mira, espera Toma Un segundo Pero eso no es fácil, ¿eh? Me estáis pidiendo... ¿Te caes mal? No, no Me da todo el asco Pero... Pero solo... O sea, mal no Lo siguiente Pero claro Lo que me estáis pidiendo Es complicado, ¿eh? Vale Y ahora tú me estás pidiendo Que yo hable contigo Que tengamos una reunión Yo te doy eso Yo con todo el respeto Con todo el respeto Hacia ustedes Hemos venido a hablar con Emilio Bueno, pero... Que reparte el bacalao Aquí soy yo Gracias por esa pistola No te preocupes ¿Te da una pistola? Muchas gracias ¿Le has dado una pistola? Sí, una pistolita Para que se defiendan En las calles Por lo menos No ve que van a ir... Pistola P o pistola Nah, normal A ver le he dado un ape A ver cómo se maneja Pa, pa, que le voy a dar un ape Pero no mames Ojalá, ojalá Una mala tuviera El nombre de Conway Te lo digo, ¿eh? El ape cuesta más que ellos, cabrón ¿Y qué? Me sobra la pasta Bueno, a ti te sobrará, cabrón ¿Te puedo llamar De alguna manera? Gringo ¿Cómo? Gringo Gringo Vale, gringo Veo que tú eres el que está más Cabreado con el viejo, ¿no? No estoy cabreado Es la única manera de fiarme De vosotros dos Pero claro Es que lo que nos estás pidiendo Es que te traigamos Al que dirige esta ciudad Básicamente El que dirige esta ciudad Ahora mismo soy yo El que maneja todo el narcotráfico El que mete la droga Y el que lava el dinero Aquí ahora mismo El viejo tocando los huevos Por ahí, ¿eh? Aquí ahora mismo Ya le digo una cosa Yo le dije que iba a suceder esto Y ahora es la unión de Los Santos Y de Juárez, cabrón Ahora sí se armó la hueá Y una pregunta ¿Este tío quién es? El de ahí atrás Si se prendió la chamba ¿Qué quién es? Pues pregúntale a él Te lo presento Es nadando ¿Nadando? Nadando Correcto Saludos, nadando ¿Te explico por qué se llama nadando? ¿Qué eres? Escapó en alta mar sin lancha Nadando De tres helicópteros y cuatro lanchas Joder Es un puto nadador profesional Por eso lo tengo aquí No, no, ya veo ya Joder, qué buen equipo, la verdad Pues eso Nuestra situación Mira, te explico rápidamente nuestra situación Para que nos conozcáis Nosotros Bueno, hace no mucho llegamos a la ciudad Nos metimos en la policía para probar Duramos una semana Porque Bueno Nuestras discusiones con el abuelo eran diarias Y hasta que nos echaron Básicamente No nos quiere ni ver la policía Y nada Y aquí estamos buscándonos la vida como podemos Discutieron con ¿Con quién? ¿Con qué viejo? Con el Conway Con el Con el Conflex de Kellogg's Y les metió una paliza a un civil Allí en medio de la comisaría Los cabrones, ¿sabes? Sí, sí Así es Gustavo le dio una paliza a un civil Vino un civil allá a poner una denuncia de mierda Y mira, se me hincharon los huevos Y me lia puñetazos con él Y con Way Me arriesgó lo típico Según me contaron ellos Bueno, yo le di una paliza a Emilio Según te contaron Y yo te la di a ti Sí, pero la mía fue posterior Y por eso me echaron del cuerpo también Por no detenerte Porque es un ilegal Si estuviera en mi bando No le hubiera pasado eso Ya le dije Aquí todos somos hermanos No nos pegamos palizas ¿Y cuál es vuestro propósito? ¿Qué queréis hacer? Pues hemos venido a pagar A pagar Yo tengo dos propósitos Trabajar con vosotros Ganar dinerillo Tener buenos contactos Y a poder ser, pues Acabar con la dictadura de Conway ¿Dictadura? Sí He escuchado rumores De que hay muchos de sus hombres Que están hasta los huevos de él Vale Y a mí Eso totalmente me la pela Es un problema interno de la policía Y te voy a decir por qué Porque mientras él está ocupado Haciéndose el superhéroe Con los demás policías Y con los demás civiles Lo que yo estoy haciendo Es mover toda la puta droga Sin importar Es que no me importa Que esté la puta policía Porque la policía está ocupada Con sus problemitas internos Eso es verdad Son tan incompetentes ¿Sabe usted por qué Nos hemos aliado? Porque tenemos Un objetivo común Y Conway está molestando A las pequeñitas bandas Y a las pequeñitas organizaciones Que les mueve a ellos Yo que he estado Dentro del cuerpo Y a mí me mató A mi hermano Yo que he estado Dentro del cuerpo Te puedo decir Que Conway Eh... Ocupaba su tiempo En mierda Pues por eso Que si a traquitos Por aquí Que si te pido Los papeles Y cuando le salía Algo gordo Decía Ay no Que estoy muy ocupado Eso decía Está aquí mi compañero Que también estaba En el cuerpo Que puede dar fe Y enviaba su malla Enviaba a los alumnos A comer mierda Correcto Es decir En parte Os entiendo Que con el abuelo Estéis a gusto Porque el cabrón No hace una mierda No pero yo si lo quiero Quitarlo del medio Pero por otra Este señor Por ejemplo Emilio Tiene motivos Para quitárselo del medio Y nosotros también Lo primero Emilio Te conocen Nos conocemos De hace bastante tiempo Además Fueron los Que me dijeron Lo de mi hermano Además Hemos venido aquí A pagarle Parte de un cargamento De droga Que nos mandó Emilio Correcto Te voy a dar el dinero Bien Dinero ¿Cuánto es? Son 25 y 25 Me tiene que dar cada uno Calderilla A ver De momento Tenemos 32.500 Pues aún te faltan 20 Nadando Está controlado ¿Cómo? Habría que ponerles a prueba A prueba Sí Yo te voy a decir una cosa Mira Voy a confiar en ti Eso es todo lo que tienes ¿No? Correcto Hasta el último céntimo Dime una cosa gringo ¿Que hacemos una cosa? Yo les dije Porque esa droga No bueno Pero aparte Yo doy la droga Digo La droga esa es mía De la que yo me bajé De México Aún tengo ahí Ahora le digo ¿Usted confiaría en Yo quedarme con la parte Que les dije Que son 20.000 Es Calderilla No te preocupes Claro ¿Y le doy el resto a ellos? Como tú veas Es tu droga Ok No sé cómo se maneja aquí Pero bueno Yo así Nací en México ¿Nos vas a dar más droga? ¿Cuál no? ¿Y qué te parece Nos vas a dar más material? ¿Y qué te parece Si te doy droga para plantar? Y te sacas un mayor beneficio Triplicas tus ganancias Y vuelves a invertir en droga Suena bien Suena jugoso Habla Yo te doy 50 semillas Mira lo que vosotros veáis Con esas 50 semillas Tú te vas a sacar Pues Vamos a hacer un cálculo ¿Tú qué opinas de esto Horacio? Pues Si es lo que ellos quieren Si ya le hemos dicho gringo Que queremos trabajar para ustedes Y ganar dinero Dinero y poder Además Lo que ustedes crean Que es más beneficioso Para todos Sí, sí Además Todo lo que nos den Les pagaremos la parte correspondiente Cuando lo vendamos O cuando tengamos beneficios Sí, sí Ya has visto Emilio Que A ver Que hemos tardado Quizás Te he dado 12 500 ¿Lo has visto? A ver Sí, ¿esto para qué es? Vale, escúchame Ahí te falta Lo que tienes que vender Aún Hasta tus Hasta vuestros 30 Ahora os voy a decir una cosa Un segundo ¿Cómo? O sea, no entiendo Emilio No entiendo ahora Me has dado 32 500 Te he dado 32 500 Hasta los 50 Todavía te faltan casi 20 Y yo os prometí 30 De esa parte Ah, vale, vale Esta es nuestra parte correspondiente Claro Y lo que os falta por vender Vale, entiendo Perdona, eh Perdona Estoy un poco A menos que os lo hayáis metido vosotros Ya ahí no me meto No, no, no Nosotros no nos logramos A mí Mi parte me la habéis pagado Está guardado Está todo guardado Creo que te estamos empezando a demostrar Emilio Que venimos aquí a por todas Y que Ahora Es que no vamos a fallar El negocio con ellos Con estos señores Eh Yo creo que es jugoso Las semillas Pero ahora también te voy a decir una cosa El mío no ha terminado Yo ahora te voy a dar Una cantidad mayor Y te digo lo mismo En un plazo de 4 días Si no me tienes Ya no son Eh 30 O sea 20 Ya es 50.000 Y dirán ¿Por qué? Porque son 50.000 Que se consiguen cada uno Yo les doy 200 Y ustedes me tienen que traer 50.000 Porque son de beneficio 100.000 ¿Entendió? Nos vas a dar 200 de droga Ahora mismo Y te tenemos que traer 100.000 Que de esos 100.000 50 será para nosotros Claro Incluso ya les digo Pero esta vez Si quiero ver el dinero entero Y yo repartiros la parte Como no me traigáis el dinero En 4 días Porque no hay persona humana Que lo haga en menos Más o menos Tienes nuestra palabra Emilio Que tendrás tu parte En el tiempo Yo en estos señores Confío Como si fueran Mis mismos hermanos de México Si queréis hacer tratos No les van a estafar Ya les digo Vale, vale Primero danos tu parte de droga Y luego Que estos señores nos cuenten Que quieren también Espera, espera Espera No les entregues nada Vale Y si vamos a lo siguiente Os damos 50 semillas Vosotros Vosotros dos A saber como lo hacéis Pero tenéis que cultivarlas Y cuando tengáis El producto Volvéis a contactar con él Por ejemplo Como vosotros digáis De verdad Estamos aquí Para obedecer órdenes Para obedecer órdenes Bien Yo de primera No les vendería nada De primero Siempre me llama gente Que hace negocios Con una persona Con otra Con la que ya vamos teniendo Un trato Un trato de confianza Y ¿Cuál es la base De cualquier relación? La confianza Ahí está Bien A ver Que calor Yo a vosotros dos Se he visto con el uniforme Y no me estoy una puta mierda No, pero mire Yo le voy a hacer Incluso Incluso Sincero Le voy a hacer Incluso sincero Respecto a estos dos Este de aquí Que ahí donde lo ve El de la gorrita Tiene una cresta A este Me fiaba más Pero últimamente Dudo de él Pero de este Si es un hijo de puta De los grandes Hijo de puta Me refiero a que vale Para esto ¿Quién? ¿El rubio? Sí Vale Y le voy a decir el por qué Porque este no tiene Pinche pidad con nadie Y cuando le tocan Los huevos Le va la verga Por lo que estoy viendo Este pues Hizo alguna preguntita rara Pero sí que lo veo Medio pendejo Bien Lo que estoy diciendo aquí No es que sea un trabajo Muy difícil Es una persona que Por lo que he investigado Tiene una vida Solitaria No tiene amigo Lo único que tiene Es una radio ¿Eso quién? El viejo Ah A ver Yo sobre su vida privada Tampoco sé mucho Porque El tío es como un muro Pero sí que te puedo decir Que está más solo Que la hostia No Él se cree que tiene amigos Por ejemplo ¿Qué va a tener amigos? Si no lo soporta nadie Al viejo Nadie Lo que pasa es que tiene amigos Dentro del cuerpo Que le comen el culo Para un ascenso Y tener dinero Pero no lo quiere nadie Está solo Amargado Así es Habéis sido policías Sí Lo fuimos Correcto Tenéis por ejemplo Una base para ser un soldado Un soldado de la mafia Un general Bueno Sabes a lo que me refiero Eso lo sabíamos ya de antes De estar en la policía Hemos comido mucha calle Habéis comido mucha calle Hay gente que Se ha curtido en trincheras Y hay gente que se ha curtido en la calle No Nosotros en la calle Bien Me gusta Pero ahora Sí Quiero que me traigas Para tener esa confianza Esto te lo voy a pagar Esto no será así porque sí Si tú lo haces Tendrás una recompensa Te pagaré 100.000 Y dos armas largas Me interesa O sea Está muy bien el pago Y las armas Te lo agradezco Me van a venir muy bien Pero me interesa más Ganarme tu confianza Que no lo material Bien Pero yo siempre pago No, no Y te lo agradezco ¿Qué de vos Trabajo se paga? O me traes A la putica de Conway Organizas a la gente Que tú veas Que tú veas necesaria Si quieres Hasta te puedes llevar A este hombre Que confías en él Es decir Tú quieres que te traiga A Conway A mí no me lleve El que me lo cargo No, no, no ¿Y te puedo hacer Una pregunta, gringo? Si hace falta Nos lo cargamos ¿Te puedo hacer Una pregunta, gringo? Imaginemos Que te traigo A Conway ¿Qué harías Con él? Yo hablar ¿Pero hablar de verdad o...? Hablar de verdad Yo no soy de meter plomo Ok Yo entonces lamentablemente 100.000 Dos armas largas Y tu confianza Correcto Y mi confianza Yo lamentablemente No puedo estar En la misión Chicos Esa ¿No? Bueno Le digo por qué no O sea Claro Si Conway Mata a su hermano ¿Sabes? Tenéis Tenéis a suficiente gente Como para que ayuden A estos dos Yo no voy a ayudarlo Porque No os voy a asegurar Que lo traiga vivo Bien Te consigo la gente Te consigo los medios ¿Te ves capaz de hacerlo? Sí ¿Sí? Si mi compañero Horacio No pone problemas Sí Digamos que él estaba Un poquito más Unido A Conway ¿Me ayudarías a eso? ¿Horacio? También le digo No me saltan Jotos de ir A comisaría Decirle Oye Conway Vamos a hablar Pero si estamos vendiendo Tu droga Emilio No pero No tiene nada que ver Me refiero Que no sean tan jotos De ir Oye vamos a hablar Conway No O sea Lo llevan a un lugar Mira mi relación Con Conway A día de hoy Evidentemente Después de haber sido Expulsado del cuerpo Y haber estado en la federal Es mala Pero Yo creo Que Puedo traerlo hasta aquí Bien Os voy a dar Un número de contacto ¿Quién de los dos apunta? Venga Yo mismo Punta Y en vez de darle Las bolsas Lo que vas a hacer Es darle semillas Eso Eso En la siguiente reunión Depende de cómo Se porten Depende de lo que hagan Aparte del pago Van a tener Confianza No veo nada claro Muchas gracias Jair Zep Por ese prime De verdad Vale 618 4529 618 4529 618 4529 Hecho Vale Luego me mandas un mensaje Te agrego Perfecto Lo tengo Nadando Entra el elzo fósil ¿Lo ves? Ten cuidado con él De acuerdo Hecho Toma Toma ¿Cuántos lleváis en vuestra espalda? ¿Cuánto valen? 55.000 Cada una Así que tened cuidado Me lo traes aquí Te quedas con las armas Y te quedas con 100.000 Y mi confianza Para hacer negocios Pero darles un plazo No sé Dos, tres días Un día Para traer A ver Para la droga Me parece bien Un plazo de cuatro días Pero lo otro Es una operación Que igual me cuesta Un poquito más de tiempo Yo de todas maneras Si quieres Lo que puedo hacer Es ir informándote De los avances ¿Qué estamos? A jueves ¿no? Sí Sí, hoy es jueves ¿Quiénes? Hasta el jueves Que viene Una semana Claro Una semana Yo Con su permiso Ya que ustedes dijeron Que la droga es mía Porque esta es mía De mi cargamento Yo sí les voy a dar La droga Porque les voy a decir Esta gente También tendrá Que pagar a gente O lo que sea Y Vender Bueno, me he comprado El mini ese El Smart Que hemos llegado Tengo que pagar Sí Que la has estampado Contra el coche El coche es narcotraficante Mexicano Sí No le tiene el embrague Cogido aún Es más Dice Tu coche es demasiado llamativo Y mira el suyo ¿El Smart es llamativo? ¿Un Smart negro de dos metros? A ver El Smart No es llamativo Pero es curioso Es un coche curioso Sí Vale, vale Me lo he dicho 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 Más llamativo es llevar el diablo en las llantas No sé Hasta qué punto Ahí tiene Y hablemos de otra cosa Si no lo conseguís ¿Vale? Sí Tenéis una cosa Que no está a vuestro favor Yo os quiero Pero os tendré que dar un pepazo Y me vale verga Que si no conseguís La misión que os ha dicho el gringo Nos vais a tener que devolver esas armas Más cada uno Doscientos mil A ver Tampoco te pasa Vale, va Cien mil cada uno Ya está Venga, va Vamos a ser generosos No Si no te vuelven Si no salen con vida de ahí O si les pasa algo Claro, yo Más que nada Porque conocen a este hombre de ahí Este hombre Va a tener que ir a matar Os va a borrar del puto mapa Vale Y no tendrás piedad Cabrones Por mucho que os quiera Cumpliremos los plazos Y nos ganaremos Vuestra confianza ya Definitiva Si quieres Quieres apuntarse En mi número de teléfono Lo he memorizado en la cabeza 6184529 ¿No? Tengan cuidado con eso Con vuestra parte Parezco tonto pero No, no, no Tonto no parece No, es listo Todo se ha quedado aquí en la cabeza Sí, sí El tío ahí retiene Retiene, retiene Sí Os voy a decir una cosa Tenéis ahí En vuestras pinches manos Cien mil dólares Se la diste a Gustavo toda, ¿no? Sí, tengo Aquí también, cabrón A mí no me has dado nada ¿Cómo que no? Claro que sí Que no, que no A mí no me has dado nada Me has dado toda a mí, ¿eh? Creo, Emilio ¿Seguro? Yo no llevo nada encima ¿Cuánto tienes encima? Tienen que tener 200 No me amen, ¿eh? No, yo tengo 100 encima Claro Y él tiene que tener otros 100 Mira a ver bien Que no tengo Mira a ver bien, Emilio Mira tu bolsillo Revísalos Mira si tienes polvo de ángel encima Yo tengo 100 Sí, culpa mía Culpa mía, perdón Ah, qué susto Lo tenía No, pues si no le iba a meter un balazo ya No, ya, ya Pero, coño, hay tensión Susto ninguno Si yo no lo tengo en mi bolsillo Se lleva un balazo Tranquilo, Emilio Que yo te muevo la droga Para arriba y para abajo Para la derecha o para la izquierda Para donde tú quieras Espera un segundo Tranquilo, Emilio Vamos, que tú puedes A ver Ah, pues pone excediendo el límite de inventario Tira algo, compa Que lleva Tira algo Tira el kebab ¿Y llevas polvo de ángel encima? Siempre lleva kebabs encima Eso llevo Si aún tiene Pues ¿Cuántos tienes? Tres Tres solo Solo tres Dáselo a él Pues dale 97 Bueno, ten Claro A ver Prueba a ver ahora Joder Ay, Dios mío ¿Y estos van a conseguir? Realizar Madre mía Le hemos conseguido la pasta A ver Vender droga en la playa Tampoco que sea gran cosa Bueno Vender droga en el tequila Es que es muy sencillo Es hacer una ruta por la ciudad Playa Pier Tequila Mirror Park Ahora Padulaque Ahora Es hacer una ruta Es depende Tienen 100.000 Por la mañana Hay gente en la playa Por la noche Hay gente en la playa No, ya les digo 200, ¿no? No, no Son 50.000 cada uno Ah, vale, vale, vale Sí, en total 100.000 Y para ti son 50, ¿no? 50 Entendido Entonces Cuatro días Claro Les voy a dar mejor Hasta el lunes Ok Ok De acuerdo El lunes Como muy tarde No quiero No quiero los 50.000 Yo quiero que me entreguen los 100.000 Y yo les parto la mitad Y le doy los 50.000 O sea, yo quiero ver Sí, sí, quieres comprobar Que lo hemos vendido todo Efectivamente Así será No sé si me entienden Lo entiendo Lo entiendo El trato con estos señores Como si fuera conmigo Confíen plenamente Y a ellos les digo lo mismo Pueden confiar en ellos Si no, el pepazo me lo llevo yo O de mi parte Se lo llevan ustedes Y les ¿Ok? De acuerdo Perfecto Pues a dónde las acerco Pues a dónde ha aparcado el mini ese de mierda Gracias Hablamos Lo que si mi coche es cantoso Y Emilio llevas aquí el diablo Que ha dicho algo ¿Qué pasa? Que ha dicho algo Ha dicho eso sí Sí, sí, sí Os deseo suerte Suerte Gracias Igualmente Cuidado, cuidado ¿Qué tú puedes, Emilio? Cuidado, cuidado Es un toque Este no me ha... Márquenme el sitio, por favor Era todo Todo recto Tira recto Tira recto Ve como para la carretera Vale Y ahora Recto, recto Ahora izquierda ¿No? Es mejor que le mande el mensaje El mensaje Y me marca la ubicación Ah, vale Eso es verdad Claro, marco la ubicación del mensaje Y ya está Sí Ahí está Emilio, ¿desde cuándo te juntas con esta gente? Desde siempre A mí me hace gracia porque al principio cuando viniste a esta ciudad Ah... Bueno, no, claro Tú viniste a vengar a tu... Yo vine solo, yo no vine con el cártel Ya Entiendo Y aquí para hacer una sucursal las ciudades se respetan Así es como van las mafias Yo te voy a... ¿Ya te han robado el coche? No me jodas ¿Te han robado el coche? A ver No me jodas Emilio A mí no me diga la culpa suya por dejarlos sin cerrar Encima no me vengas Me lo compré ayer Mira, déjanos en la carretera que conseguimos uno, Emilio No te preocupes Te llevo a baraje central, no hay pedo Que no te preocupes, no te preocupes Es que van con el arma, cabrón Que no te preocupes Que no te preocupes De verdad A partir de aquí, déjanos a nosotros Además, bueno Perfecto Venga, ve con Dios Venga, cuidado Ve con Dios Vamos a coger un coche Escúchame No me fío en un cagao del de la moto, eh Que nos puede seguir, eh Nos puede seguir ¿Pero qué moto? El nadando ese ¿Pero por qué? Si me ha encargado un trabajo Ahora no tiene motivos para... Pero macho, ponte tu ropa Pero que la tengo en el esto La tengo en el sitio de trabajo ¿Y qué vas a entrar así a la comisaría? Me pongo la máscara Me pongo la máscara dentro rápido Te he marcado, te he marcado Vale Vigila a ver que no lo esté siguiendo Porque no me fío Porque no me fío De que esta gente Sí que nos puede seguir, eh Y como nos va a entrar en comisaría La hemos liado ¿Quieres trabajar ahora un ratito, no? Por supuesto Señores, el taxi es de un chico de aquí dentro Ah, que lo habéis secuestrado con el taxi No, sin el taxi El taxi está afuera ¿Qué tienes ahí? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Sí, sí, sí Agente, por favor, sáquenos de aquí ¿Estáis bien todos? Sí, sí, sí Estamos bien ¡Cállate la puta loca! ¡Tira para dentro, hijo de la gran puta! ¡Pero tírate! No, no, no El del gorro, el del gorro está bien Está el del cubo, sí Sí, está bien Sí, no sé Podría estar mejor ¿Cómo? Si te hemos tratado fenomenal Sí Sí, sí, sí Pero la verdad es que ahora mismo Está en aquí la poli Estoy un poco incómodo Ah, ya entiendo Me había dicho que no le gustaba la policía Vale, vale Ya los hemos visto Ya se pueden posicionar Donde quieran Correcto, papi Sí, podéis bajar las manos Vale Vale, voy a consultar por radio A ver si viene alguien ya Perfecto Vamos, vamos ¿Han mirado la matrícula? Ah No, veis mirando Oye, oye Estás enfadando a Tommy ¿Por qué estás enfadando a Tommy? ¿Sí? ¿A qué quiero hacer nada? ¡Malo! Buenas, compis Eh, Dan, me copia Sí, le copio ¿Cuántos estáis? Estamos dos Estamos dos Freddy y Dan Acudimos yo y que esto Vamos a ser cuatro Es cuatro Los que puedan acudir Estoy aquí ya Ah, pues diez cuatro Cambiense a Z10, por favor Es cuatro Bien ¿Tú crees que nos va a salir esto bien? Ok Ya están aquí ¿Vale? Están en la vía Vale, la matrícula está a nombre de Tommy Cruz Tommy Cruz, esta mosca captura Ya, pero no sabemos si es el de dentro No lo sabemos, no, no lo sabemos A ver, pero ya Claro, claro El coche al menos Tommy Cruz Vale, pues se pueden hacer perímetro Por si acaso Vale, vale No me he hablado de un detirador ni nada Pero si pueden hacer Sí, va a negociar aquí Fred Es cuatro Bien Vamos a hacer perímetro Pues empezamos ¿De acuerdo? Ok Ok Un momentito Mis gafas tienen un problema Y veo un puto helicóptero aquí Si me Si le importa Voy a salir para apartarlo ¿Vale? Está ahí el helicóptero Está ahí, eh No se preocupe Yo también veo algo muy raro ahí Yo lo veo en mi cara ¿Puedo quitarlo, por favor? Que me moleste un poco A ver, sal Sal a ver Está explotado Está explotado Mira, mira, mira Ya, ya, ya Pero es que lo tengo aquí Mira Está saliendo un momento Por un problema de gafas, eh No se pongan nerviosos Nah, no puedo Bien Bueno, da igual, da igual Bueno Empezamos agentes, ¿le parece? Venga Empezamos a negociar Si les parece bien Perfecto Yo le iba a pedir por el primero Tres segundos ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Joder, empezamos fuerte, eh Listo ¡Ah! Empezamos fuerte O empezamos bien Empezamos bien Le hago una propuesta ¿Qué le parece si el tema De los segundos Lo dejamos para más adelante? Me gusta lo primero Le digo Un segundo y medio Desde que los dos montamos Y pitamos ¿Le parece bien? ¿Un segundo y medio? Un segundo y medio Solo uno Un segundo y medio Por el primer rehén Y creo que nos sobra medio Adjudicado Perfecto Pero recuerden que tienen que dejarnos montar Y pitar Sí, pero bueno Cuando se monten pitarán, eh No hagan ninguna historia Sí, claro No, no, no Claro O sea, ustedes me dan la señal Y en cuanto pite yo ya Pues salimos todos Ok, que salga el primer rehén Que el primero salga Si hacéis algo raro Se va a enfadar mucho Tommy, eh Vale, informo ¿Cómo va a salir el primer rehén? Pues el que sea El que sea Vamos, pa' fuera No, coleguita No lo hagan ¿Quién? ¿A quién le dices? Aquí a ti No tenéis ningún tirador por ahí, ¿no? ¿Me puedo ir? No Te robo Que sea nuevo Tirado ¿Por qué? Creo que no ¿Qué es eso? Salga rehén Salga, salga usted, señor Adiós Que le vaya muy bien Adelante, caballero Salga Qué suerte No se lo ha comido Tommy Que sepas Que me voy a tomar a personal Que me hayas copiado el tono, eh Vale Ven por aquí Chao Chao A ver, les comento El primer rehén Un segundo y medio Que empieza a contar Desde que se suben y pitan En el vehículo 10, 4 Vale, ese era el primer rehén A ver, caballeros Segundo rehén Venga, venga aquí, por favor Póngase contra la pared Dígame Por supuesto Algo más Más o menos Sí, levante las manos Ya veo que ya está Abre las piernas en forma de V A mí me dan 10 Rompen, parece que rompen Ya me conozco yo Vuestras actuaciones Cuidado si hay tirador, eh O sea, avisa ¿No te ha algo raro? A ver Es decir, segundo rehén Agua Leche Pienso Ok ¿Por qué ya usted pienso? Obstáculos pinchos se pueden poner Buena pregunta La verdad Yo tampoco lo sé Pero estaba viendo Que salga el segundo rehén Y he pensado Que pienso Le venía bien Yo quería romper Está usted Ven ya Necesita algo Atención O ya se puede marchar Informo Sale el segundo rehén No, no la verdad es que aquí estoy un poco incómodo Obstáculos En cambio los pincho Dice que los dejemos Venga Mucha suerte Lo veremos Lo veremos a ver A ver, venga por aquí Venga por aquí ¿Qué mal lo he pasado, señor agente? ¿Va a salir la pared? En el edificio este De la fábrica Señor agente, que creo que casi moría Levanten las manos Muy bien Tercer rehén Voy yo Vale, usted no tiene nada encima Nada, ya puede abandonar la zona Con cuidado Pero señor agente, escúchenme Es que está ahí mi amiga Pues espérenla, por favor Detrás del perímetro Vale, señor agente Muchísimas gracias Nada, gracias a ustedes No, gracias a usted Nada, nada Vale, pará Desde que sale de la puerta Vale Bien Dígame Correcto Sale de la puerta Usted no puede dispararme a las rodillas A no ser que puedan Sí, sí, sí Hola, ¿a qué le sirvo? Me gusta Listo, para afuera o no Vale, insisto Vale Sale el tercer rehén Bien Que ha negociado por el tercer rehén Bueno, luego nos hace un resumen Luego, si quiere Sí, por el tercer rehén He negociado que No se puede hacer clave rover A no ser que pongan en peligro A los demás Es cuatro A ver, véngase por aquí Es cuatro Sí, sí Puede ponerse contra la pared Les queda un rehén ¿Aquí? Sí Levante las manos, por favor Vale Les queda un rehén, ¿no? Sí Sí, sí Tranquilo, tranquilo Yo espero Agua, almuerzo Lleva usted vodka Dígame, caballero Eh, sí ¿Por qué lleva vodka a estas horas? También se lo acepto Eh, pues La verdad Me lo dio una amiga Informo, sale el cuarto rehén A cambio de quitar pinchos De acuerdo Pues nada Vaya con cuidado, ¿vale? Aquí está su amigo esperándole Vale, gracias Que vaya bien De nada Oh, es verdad Ok Cuando quiera Es para cortar no sé qué fruta Pegamos el salto de la miranda Pegamos el salto de la miranda De un chicle que tiene un salto de la miranda Y va el blue 3.700 por ese prime Los dos Muchas gracias Los dos por el prime Y Alexis Gracias por ese nivel uno De verdad No nos van a hacer nada malo Jairzeb No sé si me quedaba hoy También por ese prime Muchas gracias De verdad Me pongo nervioso Ojo Gracias Eduardo Ok, caballeros Me podría matizar Lo que hemos negociado hasta ahora Sí Hemos negociado A ver No pinchos No clave rover No obstáculos Y un segundo y medio Correcto Perfecto Perfecto Guapos Ya estaría todo Ya nos podemos ir Vámonos Joder Qué lástima Que nadie haya roto negociaciones Tenía ganas de cargarme Vieron el camino El camino ahí atrás Vaya por diodos El camino ahí atrás Estos están como muy confiados Aruls, hombre Venga Ya lo hemos hecho todo El papils Perfectamente Interrúbido Como me gusta Vamos a volar Estoy full activo Estamos a topels Dan Madre mía Los pestañiles Dan Adels A ver Dime, dime, Fred Que me estaban ahí Rayando la cabeza estos Eh No les he podido sacar nada Del botín Porque es que no quieren negociar más Pues nada Salgamos ya Ya está Pues que sea lo que Dios quiera ¿No? Están, sí Lo que dices tú Están bastante confiados Diciendo a otro lado Papil Que vamos a topel Correcto Vaya por Dios Bueno, pues que empiece el juego Eh Tommy Cruz Era musa Tommy Cruz Tommy Cruz Creo que está en busca de captura Así que no te preocupes Me han dicho los rehenes Que uno de ellos Eh Le ha dado el número de teléfono A una rehén Y que también me ha dicho Que le ha intentado Digamos Agredir sexualmente Y tengo su número de teléfono Y Cris Le llamo ahora mismo Pues con más razones Los tenemos que coger Y que se pudran Vale, voy a Si quieres le llamo Intentar si es él A ver, las negociaciones ya están Ya han acabado Ya está todo negociado Así que prevenidos todos Están a la espera ellos De que le demos el aviso Para empezar la persecución Vale, vale 10-4 En posición entonces Caballeros Claro Eh, tocaremos Bueno, pondremos la sirena Para daros la señal Para que salgáis ¿De acuerdo? Ah, pensaba que ibas a tocar una musiquita Si ya me había animado Disparele en las ruedas Tócale una musiquita Ok Estamos listos Al menos ha sido rápido A la negociación, tío A ver Eh, ¿dónde estás? Eh, interrogo Merda, ya es tarde No le habéis trucado el coche, ¿verdad? Eh ¿Habéis negociado eso? No Igual es un poco tarde No es No es Yo creo que es tarde Cumplamos los términos Sí, es un poco tarde Están todos preparados Seamos leales Vale, ya está Los veo todos colocados, ¿no? Voy a pitar, eh 10-4 Pita 2-1 Dale, dale Recuerda, la mera y delante Amos Eso es Vale, son dos Un segundo y medio, eh Segundo y medio, eh Desde que se monten y piten ellos Correcto Segundo y medio Que Dios reparta suerte, el señor, elx Igual va el cinturón Andarse con cuidado, elx Que las curvas son peligrosas, elx Y medio Adelante Venga, Meris delante, chicos Distancia y a por ellas Eso es Cuidado con el flash GT Distancia Miramos para derecha Bien Vamos a dirección de otra escuela A derecha Pues el único mío que tengo es... Prepárate la pistola, por si acaso La tengo preparada Miramos a izquierda Dirección de otra escuela Vale, pasamos por autoescuela Sigo de recto Vamos a pasar por la vanila Vamos a dirección Perfecto, seguimos Atualizo 10-20 Vamos a dirección de la central Vamos a derecha Dirección comisaría Derecha Vale, hago código 100, chicos Vale, buena Vale Va por ahí A casa Muy, casi Erna Buen intento, buen intento Tengo de frente Se mete por un callejón Derecha Eh, callejón Ahora, voy a ver, voy a ver Le sigo Le sigo Va a salir Ha salido Ahí lo tienes Vale, otro callejón Le sigo Está conmigo Conmigo, conmigo Sigue conmigo Actualizo 10-20 Míralo, míralo ¡Quieto, quieto! ¡Uh, casi! Buen intento Buen intento ¡Buen, buena, buena! ¡Los señores! ¡No nos hagan! Pase, pásale a Mary delante Por favor, pásale a Mary delante Sí, sí, sí Estaba esperando Pues si gira a la izquierda Giramos pa' derecha Vale, derecha Pasa, pasa Mary Pasa, pasa Mary Gracias Giramos derecha otra vez A derecha Derecha Giremos pa' izquierda, callejón Izquierda, callejón Le sigo Meto por aquí Porque no voy a adelantar Joder Ha chocado conmigo un autobús Ha chocado Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, renal Corre, corre, dale Aparta Ay, 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 ay Se mete derecha Se mete callejón otra vez Callejón otra vez Para salir a autopista Cuidado, cuidado Vale, vale Lo tienes ahí Lo tienes ahí Envío 10-20 Por si alguien Vale, me uno a la persecución otra vez Envío 10-20 50 a la espera de la asistencia Vale, se va para la izquierda Grove Street Vale, le sigo Uff Estoy aquí ya Uff ¿Has sido de frente o dónde? No No, por aquí No, no, no No, no, no Vale, ha salido Conmigo, conmigo Derecha Aquí, conmigo Vale Derecha ¿Está metido aquí por el callejón otra vez? Izquierda Vale, callejón Vale, vale Puede ser que se va acá por aquí, eh Vale, lo tengo, lo tengo Vale, lo tengo Lo tengo en visual No Derecha, derecha Pasa, vuelve, pasa Esa es Izquierda Primero, primero Madre mía Buena, 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 buena Seguimos Seguimos Bien, chicos, bien Derecha Buena, buena, buena Todos Ya, se me ha caído el casco, tú Vemos recto Vale, no está, vale Suave Suave Esto es lo que llamo Derecha, otra vez Dirección Viene un autobús Autobús Vale, para breve street Máotipinter Voy a intentar Un Corrigo 100 Tiramos para izquierda Venga, Musa Pasa, pasa Tira, tira Tira, rapi, Musa Que si no Pasamos por el taller En un segundo Estamos aquí ya Máotipinter Bien Bien, Dan Tranquilo Suave, suave Lo empate Suave Lo estás haciendo Perfecto Todo recto Recto Por el Inem Tira derecha Dirección Derecha Derecha Tira más izquierda Izquierda Mío Mierda Sigue recto Hospital Cuidado, cuidado Ahí, ahí Intentad hacer un código Bien Hemos salido ya del garaje Ha girado Vale, derecha Ha girado derecha Nuestro, nuestro, chicos Vamos Estudio Musa, estudia Musa Casi Bueno, Nintendo Sigue recto Eh, ¿podéis mandar del 20? 10, 20, 10, 20, por favor Bien Vale, vale Estabas en comisaría Giramos derecha Estamos en el piso patera ahora Vale, yo me metería ahora derecha Vale, vale, vale Casi ¿Pueden mandar otra vez 10, 20? Siguimos Mando 10, 20 10, 20, por el taller Derecha Vale, vale Vanila Todo el rato Tengo que tocar el mismo callejón Mismo callejón Yo delante Vale, mismo callejón Mando 10, 20 Exacto, 10, 20 Por ahí Es que está todo el rato Yendo por allá Esperamos, esperamos Izquierda Siguimos Lo tengo visual Siguimos Mando 10, 20 A ver si recortamos un poquito de distancia Vente por aquí otra vez Sigo A ver si tengo suerte y vuelve por aquí 10, 20, por favor Día 20, mandado Estoy yo solo, ¿eh? O necesito Eh, es aquí delante Son estos aquí delante Voy, voy, voy Tira, 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 tira 10, 3, 10, 3 Tira para la derecha Tira otra vez Derecha Vale, sale Otra vez aquí Dirección Badulak otra vez Tengo... Que lo repario Vale, seguimos Mando 10, 20 Perfecto Estoy yo solo con él Estoy yendo, estoy yendo Estamos por aquí ya Vamos a pasar por el taller en 5 segundos Tiremos para la izquierda Mando 10, 20 Bien, lo veo Vale, vamos dirección Puerto Estamos en Innocence Boulevard Mando 10, 20 Vale, estamos ya todos Perfecto Vale, dirección Badulak central Tira, vamos para izquierda Tira izquierda Tira por Badulak Pasamos enfrente Tira izquierda Lleguemos Mando 10, 20 Vale, tira izquierda Tira, sigue de frente Vale Ojalá hubiera girado de aquí, tío Tira izquierda Tira izquierda ahora Tira izquierda, vamos Mando 10, 20 Bien, estamos cerca Siguimos cerca Vale, seguimos recto Whistle News Que gira muy bien No, eso es, es que tiene buena dirección Derecha ¿Te metes derecha tal vez? Derecha Estamos en un garaje 10, 20, sí, a ver si... Intenta soltearlo Vamos a pasar por el Ginién Ahora derecha ¡Azas! Derecha ¡Oh, ver! Vale, izquierda Tranquilo Siguimos Siguimos recto Concesionario No, no, yo estoy bien, eh Yo veo el coche de bien, pero... Lo sé, lo sé Yo lo veo reventado Vale, vamos a ir a la comisaría Comisaría Giramos de izquierda Garaje central En la derecha Ha sido un baiteo Vale, sí, vamos a estar aquí Lo tenemos aquí Es esta, eh ¿Te vas a caer? Tú, campeón Vale, vamos por autoescuela Giramos izquierda Y vamos por detrás La comisaría Cuidado, cuidado Las meris Una meri fuera Derecha Vale, se para Me dispara ¡Me dispara, 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 dispara! Vale Sigue, sigue, sigue Vale, se rompen negociaciones Sí, se rompen negociaciones Desde este momento Vale, me está disparando Apriétale, apriétale ahora Voy, voy, voy Me ha pinchado rueda Me ha pinchado rueda ¡Jolas! 10, 20, 10, 20 ¿Hacia dónde ha tirado? ¡Mierda! No, 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 por aquí no es Por aquí no es No, 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 no Compi Meri, ¿a dónde has tirado? Conmigo, 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 conmigo 10, 20, 10, 20 Ahí abajo, ahí abajo Vale, 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 vale Ir a partir de los ¡Para! ¡Ahí lo he parado, lo he parado! Dispara, 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 dispara ¡Ah! Ir a partir de los ¡Dale, dale, dale! ¡Busa! ¡Busa! ¡Mueve! ¡Joder! Necesito de su vehículo ¡Joder! ¿Hacia dónde ha girado? He perdido visual, chicos Es que me diste el golpe de grasa Venta derecha ahora Vale, cojo un coche civil Estoy yendo Le pido permiso Le enseño a la placa ¡Anda a disfrutar! ¡Sepárate, sepárate! ¡Mucha, sepárate un poco! Porque si no Si vamos juntos No vas a verlo 10, 4 ¡Joder! Se ha perdido por esta zona Mira a ver este parking No, si es que, tío Si cuando disparaste tú Me dio un golpe el otro, ¿sabes? Hay un flanjete de color verde Con Atracinador de Spruce Punk No le diste ninguna, ¿no? Ninguna No No veo nada Estos ya se han bajado del coche Estos ya se han bajado del coche Me dirijo Me dirijo a un aviso aquí en el norte De Sandy De dos hombres han hecho explotar una moto O algo así 10, 4 Proceda con 10, 3 10, 4 Aunque llego un poco tarde Bueno, veo una moto Están huyendo No, no frenan, no frenan, ¿eh? ¿Qué cojones? Se ha lanzado al agua Se ha lanzado al agua Se ha lanzado al agua Abre fuego letal Abre fuego letal Si se lanzan al agua Fuego letal Puedes Creo que es demasiado tonto Eso está bien Lo del rol de entorno Pero si ese dios se baja ahí Te dispara, te mata Y no puedes hacer nada Estos pavos llevan ese meje Uno tumbado Uno tumbado en el agua, ¿eh? ¿Podéis venir? Uno tumbado en el agua Y el otro está nadando El otro lo he perdido Está más lejos Voy a ver, voy a ver Si puedo llegar con el vehículo Uno batido, ¿eh? Les mando mi 10, 20 Vale, voy a ver Porque está todo muy oscuro Pero voy a ver Si puedo bordear la playa Y abatir al otro sujeto 10, 4 El MS se dirige para allá Eh, os la marco Eh, la moto está ahí Donde mandé el 10, 20, ¿eh? Como tengan bombona de buzo A tomar por culo Sí, si tienen bombona de buzo Ya estamos a tomar por culo, ¿eh? ¿Y este tío qué ves? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Eran dos, eran dos, ¿eh? Ya batía uno, batía uno Eran dos, ya batía uno ¿Tío? Interrogo Que el chuchero del agua Era un sujeto Con la camiseta azul De la camiseta blanca Puede ser Creo que llevaba una bombona De gasolina a la espalda, creo No se batía ese O abatía el otro Había uno con una bombona Con una bombona Con una de esto De gasolina a la espalda Con un bidón de gasolina Sí, un bidón Un bidón Pero no sé si abatía ese O al otro Y luego había una moto Lanzaron una moto Iban en moto Y lanzaron al agua ¿Y si sabes el modelo de la moto? Pues creo que era una Sánchez O una Manchez Tiene que estar ahí Si ahora les indico el lugar La mesa tiene que estar En teoría ahí Eh, no habrá vuelta por el sujeto ¿No? Para coger al sujeto Pues sin intentar Procesar al tío Y ya está Nos quedamos con uno Y vemos que coño traen encima Tengo otro sujeto Tengo otro sujeto Pues apúntale Apúntale y como se mueve Se va, se va, se va Se va nadando Vale, abatido A chuparla A chuparla los dos Sacarlos del agua De acuerdo Y los sanitarios se ocupen de ellos Es cuatro Qué grande, chaval Los dos abatidos Tengo un saludo bien, malo Te revienten No Te revienten La flauta Te revienten